Todo cambió cuando te vi De blanco y negro al color me convertí Y fue tan fácil verte tanto Pero que no imaginaba Voy a entregarte mi amor con solo una mirada Oh no, 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 todo tembló dentro de mí El universo escribió que fueras para mí Y fue tan fácil quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perderte tu amor Simplemente Pasó y todo tuyo yo soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Ni no hay No hay No hay No hay Simplemente Simplemente Así lo sentir Cuando te vi Me sorprendió Me sorprendió Todo de ti De blanco y negro al color me convertí Sé Sé que no hay Sé que no es fácil no decirte amor Yo tampoco lo esperaba Pero así es Pero así es El amor Simplemente Pasó y todo tuyo yo soy Antes que pase más tiempo contigo amor Tengo que decir Que eres el amor de mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir Que todo te vi Ni no hay Ni no hay Ni no hay Ni no hay Simplemente Así lo sentir Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Te vi